A pesar de que Cuitseo registra altos índices de violencia doméstica y psicológica, son pocos los casos de mujeres que denuncian, debido al temor de sus parejas o la falta de cultura de denuncia, informó la instancia de la mujer del lugar. Los pocos casos que son denunciados, finalmente las víctimas desisten a la mitad del proceso. ¿Hay esposos que solo aportan 30 pesos al hogar y si el marido se marcha o deja de aportar, ellas se sienten aún más vulnerables? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué piensan? Muchas personas que me dan a sus hijos en ellas, pero no, no, no es que sea un problema. ¿Por qué no es que 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 no. Pero sí, muchas dicen que a veces les dan 30 pesos por día para las comidas y que se les dejan que les va a dar esos 30 pesos. En estos dos años no han existido casos graves de violencia contra mujeres, como ocurrió hace cinco en que en una comunidad rural un migrante asesinó a su esposa y meses después lo dejó libre el juez por falta de pruebas.